Hola amigos, qué gusto poder saludarlos nuevamente. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte de una vez y a dar clic al botoncito de la campanita. Hoy vamos a hacer unas galletas saludables. Yo te doy la idea y tú las haces como más te gusten. Vamos a hacer un tipo alfajor con ella. Te comparto la lista de los ingredientes al inicio y también quedan en la cajita de descripción con más detalles. ¡Comenzamos! Ahora en un recipiente vamos a agregar nuestros ingredientes, que son bien poquitos. Agregaremos huevo, miel y podemos agregar también nuestra esencia favorita. En este caso yo estoy utilizando la de vainilla, pero bien pudo haber sido de coco, de almendra, no sé. Alguna otra que se te pueda ocurrir. Y aquí simplemente lo vamos a integrar. En este caso me voy a pasar a usar el batidor de globo porque creo que es mucho más fácil hacerlo con él. Y cuando ya se haya integrado bien, entonces vamos a agregar nuestros ingredientes secos. En este momento agregaré harina de almendra. Puede ser también avena o mitad y mitad. Agregamos también y por último el polvo de hornear. Y esto es súper fácil. Eso es todo. Ahora simplemente lo vamos a integrar. Ahora sí que me voy a pasar a la espátula porque esa me va a servir más. Y es rapidísimo además, porque esta masa que hemos formado no va a ir a refrigeración, sino que la vamos a formar de una vez. Ahora sí que vamos a hacer nuestras galletas. Yo aquí las estiré un poquito y con un cortador, el cual le puse un poquito de aceite, simplemente lo voy a colocar sobre la masa estirada y ya le damos la forma que queremos. O simplemente hacemos una bolita y estiramos con nuestros dedos húmedos. Es bueno que no sea muy gruesita la masa o la galleta que estamos formando porque ella tiene polvo de hornear y va a crecer un poquito. Así que no la dejen muy gruesita. Vamos a ir a horno precalentado, 180 grados centígrados por 12 minutos aproximadamente. Luego de que salen del horno, las vamos a dejar en reposo hasta que enfríen, antes de rellenarlas. O bueno, también las pueden comer así solitas porque les aseguro, están deliciosas, me encantaron. Ya ahora, ya pasado este tiempo, las podemos despegar. Ya están un poquito más consistentes. Y las vamos a ir rellenando. Yo las pongo en parejas de una vez y voy a colocar un relleno, que puede ser un relleno saludable o el que prefieras. En este caso voy a colocar un dulce de leche que es vegano y libre de gluten, por supuesto. Así que aquí pueden poner la cantidad que quieran y el relleno que más les guste de verdad. Vamos a cerrar. Si quieren, las dejan solamente así la galletita o podemos colocar también un poco en los bordes. Y si hicieron eso, pueden colocar también alrededor coco o maní, no sé, tan creativos como ustedes quieran ponerse. Lo cierto es que están deliciosas. Vamos a partir una galletita. En realidad estas galletitas están suaves. No son unas galletitas muy duras, claro. También eso va a depender del tiempo de horneado. Pero me gustaron muchísimo. Si también te gustaron, te pido que le regales un like a la receta. Porque con eso me apoyas muchísimo para seguir trayendo semana a semana una receta nueva. Y yo te espero la próxima semana con una receta más. Y yo te espero la próxima semana.